¿Quién murió en Gente Pequeña, Mundo Grande? ¿Quién murió en Little People? Big World es una pregunta popular entre los fanáticos que siguen a la familia de Matt Roloff, Ami Roloff, Tori y Zach Roloff, y el resto. La serie de telerealidad debutó en TLC en 2006. Desde entonces, la familia continuó ganando fanáticos que disfrutan siguiendo la vida cotidiana de toda la familia. Ha habido muchos cambios a lo largo de los años para el clan. Como resultado, los seguidores siguen teniendo muchas preguntas sobre la familia Roloff. Especialmente sobre Zach Roloff. Rumor de muerte de Zach Roloff Entonces, ¿Quién murió en Little People? Big World. Durante años, hubo muchos rumores y especulaciones sobre las muertes dentro de la familia Roloff. En 2021, se difundió rápidamente una historia en Internet que afirmaba que Ami y Matt Roloff sufrieron una pérdida terrible. Los informes afirmaban que Matt Roloff estaban de luto por una pérdida muy dolorosa. El rumor era que uno de los hijos de la pareja de TLC murió. Específicamente, la fábrica de rumores dijo que su hijo Zach falleció. Los fanáticos de LPBW inmediatamente buscaron en Internet los detalles. Los titulares sobre una pérdida repentina habían llegado a la familia Little People, Big World. Estos informes afirmaron que el hijo de Ami y Matt, Zach Roloff, murió. Sin embargo, está muy vivo. Sin embargo, Zach se ausentó de la serie de telerealidad agrícola, y familiar para lidiar con algunos problemas familiares personales. Eso podría ser lo que inició la charla en línea. Continúan los rumores de LPBW. Zach y su esposa Tori Roloff tuvieron una crisis familiar con su hijo Jackson Roloff. En 2021, Jackson necesitó una cirugía para corregir los problemas de arqueamiento de las piernas. La familia compartió el progreso de Jackson en sus cuentas de redes sociales. Zach y Tori revelaron que fue un momento difícil en la vida de su familia. Unas semanas más tarde, otra publicación terrible comenzó a hacer olas en Little People, Big World. Una vez más, un informe insinuó que ocurrió una muerte que involucraba a Lolo Roloff o alguna otra familia de TLC. Lamentablemente, los titulares de las noticias sobre el duelo de la familia Roloff resultaron ser ciertos esta vez. Las estrellas de Little People Big World se enfrentaron a una triste tragedia dentro de su unidad familiar. Entonces, si bien los primeros informes de muerte fueron falsos, la siguiente ronda fue cierta. La gran tragedia de Little People, Zach y Tori Roloff comparten noticias devastadoras. Zach y Tori Roloff se enfrentaron una vez más a una difícil crisis familiar. Se supo que toda la familia Roloff estaba de duelo por la pérdida del bebé nonato de su hijo. En ese momento, Tori estaba embarazada de su tercer hijo con Zach. Desafortunadamente, solo unas semanas después del anuncio del embarazo, las estrellas de Little People Big World revelaron sus tristes noticias. Tori Roloff revela que nunca había experimentado un sentimiento tan horrible y desgarrador. Ella dijo que nunca había estado tan triste, enojada y asustada en un solo momento. Ella dijo que no había forma de prepararse para escuchar que nuestro dulce bebé se había ido. Tori también declaró que a lo largo de todo, su esposo ha estado a su lado. Zach y Tori revelan cambios. Tori Roloff dijo que no podría haberlo logrado sin el amor, y el apoyo de Zach y toda la familia Roloff. A pesar de las desgarradoras noticias, los fanáticos se sentirán aliviados al saber que la pareja de Little People Big World superó su dolor. Estor Roloff viven actualmente en el estado de Washington, aproximadamente a 45 minutos de la granja familiar en Oregon. Los fanáticos de LPBW, sin embargo, están felices de escuchar que las cosas finalmente comienzan a mejorar para la familia. Y Tori Roloff una vez estuvo bastante embarazada y le está yendo bien. Ella y Zach Roloff, junto con la familia extendida, esperan ansiosamente el nacimiento de su tercer hijo. Sin duda, Jackson y Lila Roloff están emocionados de ser hermano y hermana mayor de este nuevo bebé. Tori también tuvo que disculparse con los fanáticos por otro susto de muerte. El año pasado, publicó que el perro de la familia, Murphy, estaba en el cielo. Cuando sus seguidores enloquecieron, se apresuró a aclarar las cosas. Tori dejó en claro que se refería a que su perro estaba feliz de jugar en la nieve. Y preguntó si les gustaba más ese pie de foto, ya que no asustaba a nadie. Los fanáticos también tienen curiosidad sobre cuándo y si pueden esperar la temporada 23. Sin embargo, hasta la fecha, TLC aún no ha anunciado ninguna información sobre la cancelación o renovación de Little People, Big World.